Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con las cuatro ruedas y lo hacemos con el Peugeot compacto de la gama y en este caso con su modalidad eléctrica, estamos ante el E308 en su acabado GT así que vamos a ver qué tal esta motorización con este acabado que tiene pinta de ir bastante bien Empezamos la prueba Empezamos el análisis por el frontal, un frontal que ya conocemos con esa mirada afilada que ya caracteriza a la marca francesa unas ópticas que han sido retocadas un poquito en esta última versión y que sigue manteniendo estos colmillos afilados en forma de diurnas en este caso tenemos una parrilla con este entramado que combina el negro brillo con estas zonas diamantadas que se van expandiendo según se acercan al faro y esta zona digamos intermedia entre el faro y la parrilla detalles pequeños en cromado y una parte baja en el paragolpes con muchas líneas de tensión para marcar más aún el carácter de este compacto y una parte baja que se amplía un poquito para dar esta sensación de spoiler en esta zona delantera y que le queda muy bien al final es un frontal muy trabajado y con un diseño marca de la casa si vamos al lateral nos encontramos pues ya distinciones en este acabado GT como pueden ser estas llantas de 18 pulgadas estas son las de serie en este caso como veis tenemos unas zonas de plástico y terminaciones en negro brillo y también en plata en el centro tenemos el logotipo de Peugeot como no al igual que aquí de nueva factura y digamos en toda la carrocería vemos también muchas líneas de tensión las que nacen en las ópticas y van recorriendo toda la zona superior de la puerta aquí muy suave para volver a nacer en la mitad de la puerta trasera y acabar enlazando con las ópticas traseras la parte baja es un poquito más limpia aunque aquí tenemos otro difusor de iluminación que también le da anchura al coche y está rematado en este acabado GT con estos faldones también que sobresalen bastante de la carrocería y que le dan un toque más deportivo al conjunto en el lateral no tenemos líneas cromadas por ningún lado tenemos negros en la zona de ventanas, en los pilares creo que es lo acertado para un acabado más deportivo si vamos a la zona trasera pues no vemos mucho cambio tenemos igual que en la parte delantera unas ópticas muy horizontales con mucho carácter la luz diurna serían estas tres líneas que vemos y luego los leds interiores nos funcionarían para intermitencias, posición y freno y la marcha atrás la tendríamos en la parte baja junto a los catadriópticos en cuanto al diseño pues más líneas de tensión por todos lados tenemos esta que remarca la zona media del portón que también le da anchura al conjunto tenemos las ópticas que aunque no están unidas realmente entre sí tenemos esta línea negra que las une el logotipo también en primer plano zona central y aquí tenemos 308 acompañado de estas tres rayitas en forma de E para denominar el modelo 100% eléctrico y aquí a este lado pues estamos ante el acabado GT más detalles deportivos los encontramos en este alerón que al final es una terminación del techo no tiene mucho, no sobresale en exceso mismo color que la carrocería luz de freno central un parabrisas que como veis es muy cortito luego os cuento dentro que tal se ve pero está bien conseguido y luego en la parte baja mantenemos el negro brillo en todo el paragolpes que también mantiene bastantes líneas de tensión como veis es un coche cargado de músculo cargado de intención de gustar de ser diferente y viene rematado en la parte baja con estas, no voy a decir salidas porque estamos ante el eléctrico pero bueno, unas terminaciones de diseño que podrían asemejarse a las salidas de escape y poquito más ya os digo que viene bastante cargado y también, detalle, la aleta de tiburón en negro brillo en este caso y visto el exterior vamos a ver el maletero y también el habitáculo vamos a ver por donde podemos abrir el maletero podría ser por aquí podría ser por aquí pero no, tenemos el huequito un poquito más arriba de lo que podríamos esperar y voilà apertura manual una altura considerable la verdad que no molesta si tenemos una estatura media y aquí lo tenéis un maletero 361 litros de capacidad mínima bien terminado bien tapizado aquí tenemos el maletín que da Peugeot para el cable de carga y como veis pues unas líneas bastante bien aprovechadas muy rectas y con un espacio que bueno la capacidad no es su fuerte porque para ser un compacto podría estar un poquito por debajo de la media pero por lo menos está bien solucionado tenemos luz en la parte izquierda únicamente una rejilla aquí para guardar cosas pequeñas también tenemos aquí unas anillas para enganchar igual que aquí y poquito más bastante sencillo no tenemos tampoco acceso para plegar los asientos y en la parte baja pues un huequito bastante pequeño también pero bueno podremos guardar herramientas o objetos pequeños por lo menos se mantiene en una posición para poder trastear aquí dentro y no tener que estar sujetándola o quitándola directamente así que bueno buenas soluciones para un tamaño un poquito justo vamos para adentro pues accedemos a la fila trasera de este Peugeot 308 y la verdad que algo justito de espacio el asiento está situado en mi posición aunque si es verdad una posición bastante relajada pero no me esperaba que tuviera literalmente tocando la rodilla el respaldo delantero además tiene un plástico duro que hace que nos lo clavemos fácilmente o sea que bueno vamos bastante justos en cuanto a espacio para las piernas debajo del asiento tenemos hueco para los pies suficientemente cómodo y la altura al techo es también bastante buena no toco ni aunque me estire mucho está bien y las calidades percibidas traseras pues en la puerta tenemos todo duro y solo tendríamos blando la zona donde apoyamos los codos que realmente es donde vamos a tocar habitualmente los tiradores son de plástico con un simil de acero digamos y poco más tenemos huecos portaobjetos en la parte baja del panel para que nos quepa una botella de medio litro como mucho los asientos en cambio son muy cómodos se ve calidad tiene una mezcla de polipiel y alcantara que está bastante bien tenemos los pespuntes también en este fosforito típico de los acabados GT y creo que recogen bien están bien terminados y ofrecen un confort suficiente para lo que se espera de un modelo así vamos a la plaza central a ver si la cosa sigue al menos igual y bien la verdad es que la base es bastante blanda bien, bien la verdad es que es cómodo lo malo pues que lo de siempre para que veáis este está un poquito más adelante y aún así ya voy tocando con la rodilla túnel de transmisión un poquito elevado sería bastante incómodo ir con las pies sobre él así que bueno debería ser testimonial esta plaza a cambio tenemos un apoyabrazos aquí con dos portabebidas un huequito de aquí también para un lápiz por ejemplo y poco más buen tacto buen mullido y está bien conseguido por último familias no se olvidan de vosotros tenemos aquí a través de esta podremos acceder a los anclajes ISOFIX para nuestra siña así que bueno está protegido más o menos aunque la cremallera debería dar un poquito más de sí y nada ya hemos visto estas plazas tráceras vamos para adelante a ver qué tal el acceso a las plazas delanteras bastante mejor la única pega es el volante que en mi posición de conducción para poder ver el cuadro de instrumentos lo llevo bastante abajo y pese a sus formas me toca bastante en la pierna al entrar incluso aquí los tengo tengo bastante cerca y eso podría ser una pequeña pega en cuanto al salpicatorio y demás pues el diseño que ya conocíamos pantalla más grandes tenemos como extra la pantalla baja que es de acceso directo el virtual cockpit o i-cockpit sigue en su posición elevada con esta tecnología de tres dimensiones y bueno las sensaciones de futuro de diseño arriesgado pero resultón te acostumbras rápido a este tipo de diseños materiales pues tenemos algún grillo materiales algo mejorables en esta zona superior si es verdad que la zona alta del salpicadero tiene goma tenemos los pespuntes también en fosforito como los asientos y toda esta zona también es de goma o sea que en ese sentido está bastante bien seguimos abusando de los negros pianos por lo tanto vamos a tener huellas por todos lados pantalla pantalla y toda esta zona es en mismo negro así que vamos a andar un poquito si queremos tener el coche impecable vamos a ver mucho dedo plantado en pantallas o en los materiales incluso polvo en cuanto al volante más de lo mismo mismo formato misma botonería seguimos en las mismas si te gusta te encanta y si no vas a tener bastante problema y probablemente decidas comprarte otro coche solo por esto pero bueno eso ya va en gustos en cuanto a la consola central tenemos una zona de carga en la parte superior luego justo debajo tenemos otro huequito para dejar otro móvil o la cartera que en este caso tenemos toma de 12 voltios un puerto USB tipo C y luego en la zona izquierda tenemos toda la zona mecánica digamos tenemos el botón de encendido tenemos aquí la palanca de cambio pero bueno el joystick de cambio los modos de conducción como ya acostumbra el grupo y el freno de mano aquí detrás también electrónico un pequeño hueco aquí para la llave por ejemplo y luego el acceso al huequito que tenemos no es muy profundo como veis pero bueno podemos guardar cositas pequeñas tenemos otro puerto USB-C aquí y poco más sencillo apertura doble por tanto no se levantará tanto y buenas terminaciones como los asientos y hablando de asientos si he hablado bien de la parte trasera la parte delantera es mejor tenemos unos asientos deportivos que te cogen muy bien las lumbares la parte alta también de los hombros y que encima están terminados en esta mezcla de polipiel y alcantara con detallitos fosforitos detallitos blancos unas texturas bien curradas la verdad y que además tenemos pues tenemos calefacción en los asientos tenemos masaje una serie de cositas que bueno que nos hacen sentir como en casa en este interior del 308 no me voy a dejar huecos portaobjetos como siempre tenemos guantera un formato bastante amplio bastante grande y como no tenemos en la parte baja de las puertas huequito para que nos quepa una botella de mediodolito también más o menos y en cuanto a calidades percibidas en las puertas si atrás se quedaban un poquito cortas la parte delantera es mejor toda esta zona superior está engomada tenemos aquí este plástico que tiene mejor tacto que la parte trasera seguimos con la goma y digamos que enlazamos toda la parte desde el cristal hasta media puerta tenemos un tacto agradable y resaltando como ya he dicho atrás la zona engomada de los codos con los pespuntes en fosforito pues como veis pantalla de gran formato con esta supletoria para accesos directos tenemos acceso rápido también a la climatización a través de los extremos de la pantalla y una zona central en la que tenemos acceso también a varias aplicaciones podremos configurarlo a nuestro gusto pero bueno como veis la fluidez no es de las mejores tarda un poquito y eso que todavía no estamos en verano pero bueno una vez dentro es bastante fluido no está nada mal volvemos como os decía tenemos los accesos rápidos aquí siempre fijos acceso al climatizador que no tenemos mandos por su cuenta pero si tenemos un acceso rápido al teléfono y también a la conectividad con nuestro smartphone como os comentaba antes tenemos aquí la instrumentación elevada sobre elevada sobre el volante y tenemos toda la información en un formato bastante pequeñito tenemos velocidad tenemos la marcha engranada en este caso el parking o la directa tenemos 40 kilómetros en la parte baja autonomía consumo instantáneo y en la parte derecha tenemos el nivel de batería y también el nivel de potencia que estamos usando si cambiáramos el modo de conducción nos saldría aquí tenemos el modo eco normal y sport y poquito más es una información como ya os he dicho bastante sencilla pero bueno se ve bien y tiene una calidad visual bastante buena y nada ya hemos visto todo lo que se puede ver en parado así que le damos al botoncito y empezamos la dinámica pues ya estamos al volante un coche que aunque venga cargado de novedad con esta motorización pues ya es como de la familia al final la gama compacta de Peugeot lleva mucho tiempo en España triunfando y sentimos que sigue siendo uno más una actualización más dentro de la gama 300 digamos pero bueno sí que choca bastante esta motorización tan silenciosa tan ágil en esos primeros metros y que se lo otorga este motor en este caso tenemos un motor que rinde 115 kilovatios es decir unos 156 caballos más o menos no es una potencia sobre todo al verlo en GT y con esta apariencia tan ruda tan deportiva que tiene podríamos esperar más pero bueno al final es un motor que rinde bien pero que sobre todo busca la eficiencia y que busca unos consumos realmente bajos y es que puede estar por debajo de los 15 kilovatios la hora y eso es un dato bastante bueno la verdad que puede estar en cifras que consiguen coches con un peso bastante inferior la conducción en sí pues es muy cómoda tenemos buena visibilidad tenemos una zona cristalada bastante buena la zona trasera pese a que os he dicho antes que la luna es bastante cortita pero está bien mientras no subamos los reposacabezas de atrás vamos a ver suficientemente bien está bien conseguido tiene buen zoom digamos está está este espejo retrovisor y lo de siempre es fácil encontrar la posición óptima de conducción no yo llevaría el volante más alto me siento extraño así pero es la única manera llevándolo muy bajo y el asiento más alto de lo que yo lo llevaría para conseguir ver en su totalidad la zona de la instrumentación de hecho al girar ahora mismo tengo el volante un poco girando y veo la mitad de la pantalla aún así y eso pues quieras que no nos dificulta un poquito el confort de marcha pero bueno por lo demás bien la otra pantalla está un poquito baja así que hay que bajar un poco la mirada más de lo que sería conveniente y no tenemos esos mandos físicos de la climatización por lo tanto tenemos que ir toqueteando ahora mismo por ejemplo tengo calor tendría que estar mirando la pantalla darle y eso que tiene el acceso directo pero tengo que estar mirando donde doy en vez de sentir un botón que sé cuál es pero esta es la época que vivimos y es lo que toca por lo demás bien buena insonorización pese a llevar las llantas de 18 que tiene un perfil bastante bajo no se transmite mucho ruido de las ruedas al habitáculo y en cuanto a frenada pues un eléctrico más tenemos el modo B en este caso es bueno la verdad es que nos ayuda bastante a mantener un poquito la batería y la frenada pues es totalmente artificial lógicamente no sentimos absolutamente nada la dirección tampoco transmite mucho es bastante blandita busca el confort sobre todo en ciudad es un coche diría que 100% urbano aunque puedes hacer los viajes tenemos una autonomía que declara la marca de unos 400 kilómetros realmente hemos conseguido una autonomía similar en esta semana de prueba y la verdad es que no le veo mucha pega es un coche muy muy cómodo para viajar para hacer uso urbano está bastante bien y encima es eso es un diseño que acompaña y la única pega que he visto como habéis visto antes es la habitabilidad las plazas traseras son bastante agobiantes no soy alto si es verdad que no estoy con la cabeza en el techo pero las piernas es una asignatura pendiente para este coche y en cuanto a carga pues en unas cuatro horas podemos cargarlo a ritmo normal y ese ese rango entre 20 y 80% de batería lo podremos conseguir cargar en más o menos media hora más o menos depende si estamos haciendo uso del coche durante la carga o no pero bueno son ritmos normales y tiempos más que asumibles para un uso continuado pues hasta aquí la prueba de este Peugeot E308 un coche que sigue las pautas de los coches tradicionales en cuanto a formatos en cuanto a diseño pero que incorpora como no este motor 100% eléctrico que da ese saltito para actualizarse y para ponerse de tú a tú junto a otros rivales de la competencia y del mercado generalista es un vehículo con un diseño muy atractivo en este acabado GT además le da ese plus de confort y de exclusividad y como os he dicho antes pues nos ofrece ahora esta movilidad eléctrica con una potencia bastante comedida pero bastante bien pensada para el uso completamente urbano con un consumo que ya os he contado antes que es muy bueno para el segmento así que nada agradecerle a Peugeot la cesión de este E308 y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online darle un buen like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis darle a la campanita para recibir las notificaciones también nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más y también motos en el blog de Supermotor.online nos vemos en la próxima hasta pronto